Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom En este video vamos a hacer la revisión de unas figuras Las cuales me estaban pidiendo mucho desde que las mostré aquí en Youtube En la pestaña de comunidad Y se tratan de las figuras bootleg de Godzilla vs Kong La verdad igual a mi me llamaron mucho la atención desde que las vi Estas figuras las vi por primera vez en Facebook Y me pareció bastante sorprendente que ya hubieran salido figuras bootleg de esta película Porque por lo general este tipo de figuras, o sea las copias Salen unos meses después del estreno Ya sea que si a las personas les gustó la película o no Pero en esta ocasión yo creo que estos juguetes Se empezaron a hacer desde todo lo que pasó Con la salida del primer trailer que esta película se volvió bastante viral Entonces creo que en este momento las personas que hacen las figuras bootleg dijeron Pues vamos a hacer estas figuras porque la gente esta bastante interesada Y pues creo que fue una gran idea La verdad es algo que no me esperaba Pero pues que genial que las tengamos Aquí vamos a hablar un poco de ellas Vamos a ver todos los detalles Vamos a ver que tan similares son a las originales Así que vamos a abrir esta bolsa que los contiene Así me llego Y aquí pueden ver en esta etiqueta que dice Juego de figuras Godzilla vs King Kong Fotos reales Set de 4 piezas Y bueno vamos a abrirlo De hecho he visto que ya salieron más figuras bootleg Y aquí las tenemos Vean que viene en un empaque cualquiera Solamente es una bolsita de plástico Y esta etiqueta ni siquiera tiene una imagen Pero se entiende completamente Porque pues la intención de este producto Es solamente vender las figuras No importa el empaque Pero pues bueno vamos a sacarlas Vean que de hecho ya viene un poco abierta Y a ver Se pueden sacar con facilidad Aquí las tenemos Vean Son 4 figuras Y bueno vamos a empezar por la figura de Kong Aquí pueden ver esta pequeña figura Que mide aproximadamente unos 10 centímetros Realmente no sé de dónde sacarán estos moldes Parece ser que es como de algún luchador O de alguna otra película Porque la verdad ignoro cómo harán estas figuras Pero algo de lo que sí estoy seguro Es que esta figura es producto mexicano Este bootleg que se realizó en este país Y la verdad Que me parece bastante bueno Y también Creo que este tipo de figuras Se adapta pues A las posibilidades de cada persona Pero bueno veamos los detalles Aquí pueden ver El rostro de Kong Que pues no se asemeja mucho Al de la película Es más como que un gorila cualquiera Pero sí podemos ver Que está bastante musculoso Esto sí se parece al de la película Y me parece curioso Que le agregaron este detalle Como de estas cicatrices Son estos rasguños Que tiene la figura original Y pues vean el color que tiene Aquí se ve como que muy oscuro Pero en sí Esta figura es como de un color café Y pues aquí pueden verlo Vamos a ver qué tal está en articulaciones Vean aquí en la cabeza Se puede mover Vean Así es la articulación Y también tiene articulación Aquí en los brazos Vean Los pueden mover Estos brazos Súper musculosos Y vean También es bastante flexible El plástico También tiene articulación Aquí en la parte de La cadera Se mueve hacia un lado Hacia el otro Y en la parte de Las piernas y los pies Ya no tiene articulación Pero pues cuenta Con bastantes puntos Como es la cabeza Los brazos Y la cadera Así que me parece Bastante bien Aquí en la parte de atrás Pueden ver Este esculpido Que tiene O este acabado El cual también simula Como que todo El pelaje de Kong Y aquí pueden ver Todos los detalles De hecho La otra figura de Kong Solamente varía En la expresión De la cara Pueden ver Que este tiene Como que La mandíbula abierta Y se ve Como que más enojado Y también Algo diferente Que tiene esta figura Es el color Creo que ahora Ya pueden ver La diferencia Este es más En color negro Y este está Como en color café Prácticamente son Lo mismo Y como pueden notar Ambas figuras Tienen el puño Como que Semi abierto Porque increíblemente Algo que me sorprendió Muchísimo De estas figuras Es que también Les incluyeron El hacha Que podemos ver En la película Vean No se limitaron Solamente a sacar Una figura Bootleg De un gorila Sino que También Replicaron El hacha Esto es Bastante Increíble De verdad Cuando lo vi Creo que esto Es de lo que Más llamó Mi atención Porque Pues trataron De que esto Sea lo más Fiel posible Vean Aquí está Esta pequeña Hacha Bootleg La cual Pues cumple Con todos los detalles Tal y como son Los originales Y pues Lo que más Se puede Asemejar A la película Porque incluso Tiene como que Esta espina De Godzilla En color azul Y también Vemos estos amarres Que tiene el hacha Creo que lo único Que le faltó Para hacerla Pues prácticamente Idéntica Es que en esta parte Tuviera como que El acabado del hueso Pero está Bastante bien O sea Tú lo ves E inmediatamente Identificas Que este gorila Junto con esta hacha Pertenece a Godzilla Versus Kong Así que Pues vamos a ponerle Esta hacha La cual Es súper suave Vean Es muy flexible Se puede doblar Con facilidad Vamos a ponerle Esta hacha A Kong La cual Supongo que La puede sostener Perfectamente Porque está hecha Para esta figura Vean Si efectivamente Kong Este Kong Bootleg Sostiene También Su pequeña Hacha De verdad Que esto es Fascinante Por eso Me gustan Tanto Las figuras Bootleg Claro Me gustan Las figuras Originales Me gusta Apoyar Al producto Pero también Es muy genial Encontrarse Con estas Piezas Las cuales Pues en ocasiones A veces Desaparecen Así que Pues si ustedes Las quieren Conseguir Creo que Es el mejor Momento Y están A un precio Muy accesible Creo que Las pueden Encontrar En distintos Tianguis Y también Las pueden En algunas Páginas Online Y bueno Pues aquí Vimos A las Dos Figuras De Kong La cual Nos Incluye Esta Pequeña Hacha Ahora Vamos A ver Las figuras De Godzilla Aquí Tenemos Este Godzilla Que Incluía Este Paquete De Cuatro Figuras El cual El cual Hace Alusión A esta Nueva Película Aquí Podemos Ver Los detalles De Godzilla El cual Creo que Tiene Una calidad Un poco Inferior A la figura De Kong A este Kong Que acabamos De ver Porque En temas De Esculpido Y de Pintura Pues se ve Un poco Más Pobre Ahí pueden Ver Los detalles De la Pintura Del ojo De la Mandíbula Aquí pueden Ver Las espinas Dorsales Que Pues Ni siquiera Están Bien Acabadas Hay partes Como que Le faltan Por ejemplo Aquí Como que Le falta Una espina Dorsal También Aquí En esta Parte Pero Pues creo Que cumple Su cometido O sea De que Es Godzilla Lo es Tú ves Esta figura E inmediatamente Identificas Que es Godzilla Así que El propósito Se cumple A pesar De que No tiene Los detalles Porque Es Totalmente Comprensible Se trata De una Figura Bootleg De Pues Menor Calidad Y También De Menor Precio Así que Esto Se entiende Completamente Vamos a Ver Los detalles De articulación De esta Figura Lo cual Debo Mencionar También Que cuando Hacen Este tipo De figuras Bootleg Usualmente No tienen Ninguna Articulación Son figuras Así que No se Pueden Mover Para Ninguna Parte Pero Sin embargo Estas figuras Si tienen Dichas Articulaciones Vean Se puede Mover Aquí La parte De la Cabeza De Godzilla También Puede Mover Los Brazos También Puede Mover La parte Del torso Vean Se va Hacia Un Lado Hacia El Otro Así Que Esta Figura También Es Bastante Posable Aquí En la Parte De Las Piernas No No Tiene Articulación Pero Lo Compensa Con Tener Articulación En La Cola La Cual Por Cierto Es Bastante Larga Vean Se puede Mover En Esta Parte Y Creo Que También Aquí A la mitad De La Cola Si Vean Se puede Mover Vamos a ver Si se le puede Quitar Esta Parte A ver No No se Lo puede Quitar Está Muy Bien Puesta Pero Vean Aquí Tiene Estos Puntos De Aparte De Otro Color Godzilla También Lo Tiene Y Aquí Tenemos Esta Figura Que Creo Que Hace Alusión Como Al Burning Godzilla Que Es Básicamente La Misma Figura Que Acabamos De Ver Solamente Que En Tonos Rojos Pero Esto Me Parece Aún Más Genial Porque Este Rojo Es Tras Lúcido Vean Es Transparente Este Color Rojo Y Pues Obviamente Tiene Las Mismas Articulaciones Aquí En La Cabeza En Los Brazos En El Torso Y En La Cola O Sea Es La Misma Figura Que Este Solamente Que En Otro Color Y Me Parece Bastante Genial Y Pues No Se Podría Quedar Atrás Godzilla Así Como Kong Tiene Su Hacha Godzilla Tiene Su Aliento Atómico Así Que Pues Vamos A Ponérselo Si Vean Como Que Lo Atrapa Aquí En La Boca En La Mandíbula Y Este Se Mantiene Por Cierto Vean Aquí Los Detalles De Este Aliento Atómico El Cual Vean Tiene Hasta Su Esculpido No Es Solamente Como Una Llama Aquí Pueden Ver Estas Líneas Tiene Incluso Hasta Diferentes Acabados De Pintura Tiene Este Azul Más Fuerte Tiene Azul Más Bajo Entre Los Pliegues Tiene Este Tono Negro Vean Quisieron Darle Pues Distintos Tonos Para Darle Un Mejor Aspecto A Este Aliento Atómico La Verdad Me Sigue Sorprendiendo Aún Más Estas Figuras Bootle Vamos A Ponérselo De Nueva Cuenta Y Aquí Tenemos Estas Dos Figuras Bootle De Godzilla Y Bueno Aquí Tenemos Estas Dos Figuras Inspiradas En Conclusión Me Han Parecido Bastante Buenas Creo Que Cumplen Totalmente Su Cometido Y Bueno Aquí Tenemos A Estas Cuatro Figuras De Este Paquete De Figuras Bootleg De Godzilla Versus Kong Espero Que Te Ha Gustado Mucho Este Video El Cual Estuvieron Pidiendo Bastante Y Así Llegamos Al Final De Esta Revisión De Este Video Te Invito A Dejar Un Like A Suscribirte Para Que No Te Pierdas Los Próximos Vídeos Los Próximos Unboxings Te Saludo Desde Kaiju Kingdom Y Hasta La Próxima